En cuanto el ejército abandone Q, los estudiantes deberán regresar a los recintos universitarios, lo mismo que los politécnicos a los suyos, pero no para reanudar las clases sino para defenderlos pacíficamente con su presencia. Masiva y ejercicio restricto de los derechos democráticos para los estudiantes y el pueblo, o el aniquilamiento genocida del estudiantado en sus propios recintos educativos, que constituyen su propia casa espiritual y física. José Revueltas. Sucedió y nadie creía que se pudiera lograr. El movimiento estudiantil ganó una de sus batallas al darse, al mediodía de este 30 de septiembre de 1968. La desocupación del ejército de las instalaciones de Ciudad Universitaria. Eran 12.25 de la tarde cuando comenzaron a salir de Q los elementos que integran al ejército mexicano, y que después de 12 días de ocupar al plantel universitario, lo abandonaron sin quedar uno solo de ellos ni en las entradas de las facultades, ni en sus pasillos, ni en sus aulas. ¿Será este por fin el inicio del diálogo y el fin al conflicto estudiantil, previo a la realización de los Juegos Olímpicos en nuestro país? Ya lo veremos. Lee también, ¿Qué es la marcha del silencio? Así se veía Ciudad Universitaria al ser ocupada 12 días por el ejército. Foto, a 50 del 68, ¿Por qué desalojaron Ciudad Universitaria? El conflicto estudiantil quiere ser rápidamente solucionado no solo por los propios estudiantes e integrantes del Consejo Nacional de Huelga, CNH, sino también por el gobierno, aunque las medidas que ha tomado este último han sido cuestionadas. Además de las autoridades universitarias encabezadas por el aún rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Barros Sierra, por la sociedad en general, después de 12 días de haber invadido los pasillos de las distintas facultades de Ciudad Universitaria, se dio a conocer que este mediodía, en aras de solucionar supuestamente el conflicto con el movimiento estudiantil, el ejército mexicano se retiraría completamente de Q. Previo al retiro de las tropas, diversos medios de comunicación dieron a conocer, que mujeres y estudiantes, en punto de las 11.30 de la mañana, realizaron una manifestación que salió del Monumento a la Madre, y que terminó frente a la Cámara de Diputados, en donde exigieron tajantemente la liberación de los presos políticos, así como el reporte de los desaparecidos durante este movimiento estudiantil. Fue a las 12.25 cuando llegó a Ciudad Universitaria un coronel del Estado Mayor, quien se negó a dar su nombre, y entregó un sobre al general Hernández Toledo, en el que iba la orden de partir, firmada por el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional. Luego, Jorge Ampudio, secretario general auxiliar de la UNAM, y el contador Ernesto Patiño Hernández, director general administrativo, tomaron posesión de la ciudad universitaria. Los dos funcionarios llevaban la representación del rector de la universidad, ingeniero Javier Barros Sierra, lee también, a 50 del 68, no regresaremos a clases, dicen en meeting estudiantes de la UNAM el ejército mexicano, por orden de Díaz Ordaz, desalojó Ciudad Universitaria esta mañana. Foto. No sabemos qué depare este día el movimiento estudiantil. Seguros estamos que quizá pueda solucionarse de manera pronta el conflicto, o que, quizá al menos, pudiera ser un viso de algún tipo de diálogo público que haya aceptado el gobierno liderado por Gustavo Díaz Ordaz, que, al día de hoy, no hay querido tener algún tipo de acercamiento con los estudiantes. Este trabajo fue realizado como parte del proyecto a 50 del 68, la historia que nos une. El objetivo es acercarte al movimiento estudiantil de 1968, que en este 2018 cumple 50 años, para que vivas como si fuera en tiempo real lo que estaba sucediendo previo al conflicto que terminó con la matanza de Tlatelóico el 2 de octubre. Así es como lo hubiéramos vivido no solo a través de los medios digitales de comunicación, sino también a través de redes sociales. Esta plataforma es lanzada en colaboración con la revista Proceso, el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, AC, y el Centro Cultural Universitario Tlatelóico, CUT, porque un 2 de octubre nunca debe olvidarse. Podría interesarte. A 50 del 68, no habrá diálogo con el gobierno si no bajan las armas a 50 del 68, que pasó después del desalojo de estudiantes del Zócalo. A 50 del 68, 27 de agosto, el día que el movimiento estudiantil es desalojado del Zócalo. A 50 del 68, 27 de agosto, el día que el movimiento estudiantil es desalojado del Zócalo.